La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 23 de mayo de 2022, lunes de la sexta semana de Pascua, salterio correspondiente al lunes de la segunda semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he curado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 30, primera estrofa. Súplica confiada de un afligido. A ti, Señor, me acojo. No queda yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido. Porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. ¡Aleluya! ¡Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo! ¡Aleluya! Antífona del Salmo 30, segunda estrofa. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos, mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persigen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Aleluya. Antífona del Salmo 30, tercera estrofa. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Aleluya. Mi corazón y mi carne, aleluya. Retozan por el Dios vivo, aleluya. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. El mandamiento nuevo. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan, y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Quien ama a su hermano, permanece en la luz. Aleluya. En esto sabemos que conocemos a Cristo, en que guardamos sus mandamientos. Quien ama a su hermano, permanece en la luz. Aleluya. Segunda lectura de Dídimo de Alejandría, tratado sobre la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo nos renueva en el bautismo. En el bautismo nos renueva el Espíritu Santo como Dios que es, aúna con el Padre y el Hijo, y nos devuelve desde el informe estado en que nos hallamos a la primitiva belleza. Así como nos llena con su gracia, de forma que ya no podemos ir tras cosa alguna que no sea deseable. Nos libera del pecado y de la muerte. De terrenos, es decir, de hechos de tierra y polvo, nos convierte en espirituales, partícipes de la gloria divina, hijos y herederos de Dios Padre, configurados de acuerdo con la imagen de su Hijo, herederos con Él, hermanos suyos, que habrán de ser glorificados con Él y reinarán con Él. En lugar de la tierra nos da el cielo, y nos concede liberalmente el paraíso. Nos honra más que a los ángeles, y con las aguas divinas de la piscina bautismal, apaga la inmensa llama inextinguible del infierno. En efecto, los hombres son concebidos dos veces, una corporalmente, la otra por el Espíritu Divino. De ambas escribieron acertadamente los evangelistas, y yo estoy dispuesto a suscribir el nombre y la doctrina de cada uno. Juan, a cuantos le recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Todos aquellos, dice, que creyeron en Cristo, recibieron el poder de hacerse hijos de Dios, esto es, del Espíritu Santo, para que llegaran a ser de la misma naturaleza de Dios. honor con el que no se vieron honrados los ángeles. Y para poner de relieve que aquel Dios que engendra es el Espíritu Santo, añadió con palabras de Cristo, te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así pues, de una manera visible, la pila bautismal da a luz nuestro cuerpo mediante el ministerio de los sacerdotes. De una manera espiritual, el Espíritu de Dios, invisible para cualquier inteligencia, bautiza en su propio nombre y regenera al mismo tiempo cuerpo y alma, como con el ministerio de los ángeles. Por lo que el bautista, históricamente y de acuerdo con esta expresión de agua y de espíritu, dijo a propósito de Cristo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pues el vaso humano, como frágil que es, necesita primero purificarse con el agua y luego fortalecerse con el fuego espiritual y perfeccionarse con el fuego espiritual. Dios es, en efecto, un fuego devorador y por esto necesitamos del Espíritu Santo, que es quien nos perfecciona y renueva. El fuego espiritual sabe efectivamente regar y esta agua espiritual es capaz de fundir como el fuego. Voy a derramar agua sobre lo sediento y torrentes en el páramo. Voy a derramar mi espíritu. Crecerán como sauces junto a las acequias. ¡Aleluya! Se convertirá en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Crecerán como sauces junto a las acequias. ¡Aleluya! Oremos. Te pedimos, Señor de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.